¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a los policiales de Lima Norte, invitados de otra serie de Corte de Justicia! Yo les agradezco la participación premial del día de hoy, yo les deseo unas felices vacaciones. Todo no puede ser trabajo, hay que descansar, hay que disfrutar con la familia y estas vacaciones comienzan con este encuentro deportivo, fraterno, amiable, saludable. El deporte es salud mental, es salud para el alma. ¡Muchas gracias a los policiales! ¡Muchas gracias a los policiales!